¿Qué pasa con los gremios mayoritarios que están acompañándonos en este reclamo? Y también el hecho de que puertas adentro los trabajadores se están manifestando con la necesidad de tener respuesta por parte de la empresa. Hemos tenido mucha paciencia en estos años y necesitamos una respuesta sólida. No es contra cuestiones personales de los integrantes del directorio, sino necesitamos que sea todo más transparente y necesitamos cobrar en tiempo y forma. Solo eso, de ahí sale el reclamo. No hay cuestiones políticas ni gremiales que tengan un costado extra respecto al reclamo en general. Bien, ¿a esta altura del mes todavía no han cobrado? Hemos cobrado una buena parte del salario del mes de junio, resta completar un resto, pero se adeuda el correspondiente a la Guinaldo, que debería cobrarse también dentro de esta fecha. ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.